Muchísimas gracias, Rector, por sus palabras. ¡Qué ganas de empezar iRedes! No queda tan lejos la cuarta edición, sin embargo, yo creo que a todos se nos ha hecho un auténtico mundo. Así que no vamos a esperar ni un segundo más para dar comienzo a esta primera mesa preinaugural titulada Educación y Conectividad. En primer lugar, muchísimas gracias a los asistentes que habéis podido venir presencialmente. Gracias también a los que estáis detrás de las pantallas desde cualquier lugar del planeta, vía streaming, a través de la página web www.ui1.es. Y, por supuesto, muchísimas gracias a los invitados. Una mesa redonda de primerísimo nivel. Tenemos a mi derecha el profesor José Luis Orihuela, codirector de iRedes, miembro del Consejo Editorial de la revista científica Comunicación y Sociedad, autor de libros como La Revolución de los Blogs, 80 claves para el futuro del periodismo y Mundo Twitter, por citar exclusivamente los tres últimos. Es profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, conduce el blog E-Cuaderno y es experto y reconocido conferencista en el estudio del impacto de la innovación tecnológica sobre los medios y los modos de comunicación. Bienvenido, profesor Orihuela, y sobre todo, disculpa por tener que sintetizar tanto un currículum tan exceso y tan brillante. Muchísimas gracias por la invitación. También nos acompaña en esta mesa redonda Dolores Reik, psicóloga social y editora principal del Caparazón, uno de los espacios más importantes en castellano en su temática. Actualmente dirige también la Academia del Caparazón, focalizado en especialidades de psicología y social media, creatividad, educación 2.0, gamificación, psicología del hiperindividuo, etc. También es responsable de innovación en e-learning en Inesti. Profesora en activo de la Universidad Oberta de Cataluña en el posgrado de redes sociales y en el grado en educación social. Profesora también en la Universidad Pompeu Fabra en el posgrado de marketing sobre psicología del consumidor. Y, por supuesto, una reconocidísima conferenciante internacional. Gracias por acompañarnos, Dolores. A vosotros, gracias. Finalmente, Hugo Pardo Kuklinski, es doctor en comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente ejerce labores de colaboración docente en universidades como la de Stanford e investigador visitante en la Politécnica de Tampere. Es conferencista y consultor internacional en cultura digital, comunicación digital, educación y gestión del conocimiento. Fundador y director general de Outlier School y fundador de CampusMobile.net. Actualmente, y al igual que Dolores, también es profesor en Tecnocampus. Entre sus libros más recientes destacan Opportunity Vality, lecciones aún no aprendidas de 30 años de cultura digital, Geeknomía, un radar para producir en el postdigitalismo y Planeta Web 2.0, inteligencia colectiva o medios fastbook. Un placer tenerlo en la mesa, Hugo. Muchas gracias. Queridos invitados, arrancamos la mesa redonda con una pregunta que me gustaría lanzaros a los tres de forma general. ¿Cuál consideráis que es la principal ventaja del uso de las redes sociales en educación? ¿Pensáis que existe algún tipo de riesgo en su uso, profesor? Bueno, yo creo que la ventaja principal es conectar mejor. Conectar mejor al docente con la cultura de los alumnos, conectar mejor a los alumnos entre sí y conectar mejor al aula con lo que ocurre fuera del aula. Riesgos, yo marcaría dos. El más importante es no adoptarlas. Porque si no las adoptamos, corremos el riesgo de que nuestra educación, que nuestra metodología, que nuestro contenido, acabe resultando irrelevante para los estudiantes. El otro riesgo es adoptarlas de un modo mágico. Pensar que la simple existencia de tecnología en el aula cambia automáticamente las cosas y esto no es así. A ver, yo como ventaja, yo partiría del concepto, a ver, que me parece que esto está muy abajo, no me escucháis, ¿no? Ahora mejor, ahora yo creo que mejor. A ver, yo partiría de la idea de qué son las redes sociales. Las redes sociales, al final, son lugares donde pueden reunirse gente en torno a distintas cosas. En el caso del aula, en el caso de la educación, tenemos por primera vez en la historia, o de la forma más accesible que nunca antes en la historia, comunidades profesionales de gente, de cada especialidad ya vivas y ya hablando en la red y accesibles para los alumnos. Entonces, como elementos de filtrado de la información, filtrado crítico, evidentemente, son indispensables. O sea, yo creo que es lo más importante en el ámbito de recursos humanos en este momento. Pues si yo me voy a un Twitter de alguien que haya trabajado muy bien, yo siempre veo las redes sociales o en la Plaza del Pueblo. Yo me voy al rincón de la Plaza del Pueblo en el que la gente habla de redes sociales, en donde están los expertos en recursos humanos y de ahí puedo derivar lo que es lo más actual, lo último, en temas de recursos humanos, en cualquier tema en el que esté interesada. El tema de lo... O sea, el uso, digamos, como filtrado. El tema de los riesgos. Para mí, estoy de acuerdo con José Luis, realmente los riesgos son no utilizarlos. Hay una expresión que a mí me gusta mucho, creo que es de Castells, que dice que cuantas más son las posibilidades de todos estos instrumentos, más son los riesgos de quedar excluidos de ellos. El tema de escuela conectada. Realmente yo llevo años diciendo que yo podría irme en bicicleta a Barcelona y no lo voy a hacer. Hay trenes de alta velocidad, hay aviones. Cuando tenemos unas tecnologías tan potentes para el aprendizaje como las redes sociales, como Internet, y no las estamos utilizando, estamos desbaratando posibilidades de hacer las cosas de una forma mejor y con más calidad que nunca. Muchísimas gracias, Carlos. Hugo. Sí, a ver, creo que una de las cosas que nos enseña tres décadas de cultura digital es que el más inteligente de un aula no debe ser el profesor. Tiene que ser la red que se configura en el aula o el aula en sí misma. ¿En qué ayuda a las redes sociales? Bueno, en sacar lo que está pasando en el aula fuera del aula, llevarlo a la sociedad, digamos. Creo que ahí hay un desafío y además es un desafío muy importante y que creo que estamos un poco en falta en ese sentido. Es decir, cómo las redes sociales o las redes digitales en general pueden conectar lo que pasa en el aula con lo que pasa fuera del aula. En esta lógica de todo espacio es un aula. Y por otro lado, en ese sentido, a mí me gusta mucho usar un concepto de Andrew King que dice que nos estamos convirtiendo en Wikileakers de nuestras propias vidas. Y creo que ahí hay algo que hay que mejorar. ¿En qué sentido? En que tenemos que quizás, sobre todo en los espacios pedagógicos, poner más energía en visibilizar los esfuerzos profesionales y quizás menos energía, una energía más inteligente en guardar un poco cierta intimidad en nuestras vidas. Y me parece que hay un desequilibrio en eso, sobre todo a niveles de los estudiantes. O sea, son muy aptos y muy capaces de usar las redes a nivel lúdico, pero a la vez son muy incapaces de usar las redes a nivel profesional, de configurarse un nodo en la red, de visibilizar su esfuerzo, de conectar en redes globales. Y creo que ahí hay un desafío súper importante para hacer en los espacios pedagógicos, sobre todo en la universidad. Muy clarificador. Muchísimas gracias, Hugo. Una pregunta, José Luis, que me gustaría hacer. ¿Cómo se llevaría el uso de las redes sociales al aula? Y permíteme que te haga sus preguntas, esa pregunta general. ¿Cómo afecta al rol del docente? ¿Afecta a la metodología? No es una metodología nueva. ¿Cómo afecta a los contenidos el uso de las redes sociales? Creo que hay un fondo interesante de examinar en este debate y es un prejuicio que creo que tenemos todos, el de pensar que sigue siendo la misma educación de siempre con nuevas herramientas. Es decir, que en definitiva sigue siendo el profesor, sigue siendo el aula y como antes había un pizarrón y tizas, después ha habido un ordenador, después una pizarra electrónica, ahora conectividad de gran ancho de bandas, según nos prometen. Pero lo que ocurre cuando adoptamos tecnología en serio, o sea, no de modo mágico, sino en serio, es que los dos paradigmas que definen a la educación tradicional, que son un espacio, el aula, la universidad, la escuela, etc., y un tiempo vital, el tiempo durante el cual te estás formando, esos dos elementos que definen paradigmáticamente a la educación se resquebrajan, se resquebrajan. Porque esta tecnología hace que, como ha dicho recién Hugo, todo espacio se convierta en un aula y la evolución de esta tecnología te exige que todo tu tiempo vital sea necesariamente un tiempo de aprendizaje. Entonces, pensar que esto es lo mismo de antes, solamente que con algunos cacharritos más sofisticados, me parece que es un prejuicio extendido y que es un error. Hay que cambiar la metodología, sí, por supuesto, pero sin olvidar que por detrás hay un cambio sistémico. Es decir, toda la educación como sistema aparece destripada, de la misma forma que ha destripado al sistema de comunicación pública, a los medios, al periodismo, a la política. No es un epifenómeno la adopción de redes en un entorno como la educación, la cultura, la política, etc. Sino que acaba transformando a las instituciones y a las personas que los adoptan. El cambio metodológico yo creo que fundamentalmente va por la vía de la enseñanza basada en proyectos y en problemas. Profesores que asumen que su rol no es enseñar tecnología a los estudiantes, sino plantearles problemas que les desafíen tanto que necesiten recurrir a herramientas sofisticadas para resolverlos. Y la más sofisticada de todas las herramientas sigue siendo el cerebro. Muchas gracias, José Luis. Dolores, ¿consideras imprescindible el uso de tecnologías en el aula? ¿Son prometedoras las nuevas generaciones en cuanto a innovación, emprendeduría, etc.? Yo creo que lo acaba de decir también José Luis. O sea, realmente ya no es que las tecnologías nos permitan trabajar de esta forma en resolución de problemas en el aula, en proyectos, etc. Es que estamos ante generaciones que yo últimamente estoy trabajando muchísimo en un tema que me resultó curioso. y es que nos da la sensación de que todos los jóvenes son iguales. Generación Y, para mí, para los que somos de la X, ya los de la Y y la Z nos parecen algo muy parecido. Resulta que no. Resulta que estamos pasando de una generación que sí hizo un uso excesivo de la tecnología, que tuiteaba el croissant, que digo yo como ejemplo, que tuiteaba las tonterías mayores del reino, pero que después la generación siguiente está racionalizando ese uso. Está haciendo eso, está reivindicando el face-to-face, está diciendo, ya está bien, yo tengo alumnos de 18 que cuando yo soy muy optimista al respecto de las tecnologías me paran, me dicen, sí, sí, Dulós, pero yo quiero seguir viendo a los ojos a mis amigos, yo quiero seguir quedando con ellos en lo presencial, todo esto está muy bien, pero nos va a deshumanizar. O sea, es el mismo ser humano el que está emergiendo de todo esto y reivindicando su papel y sobre todo, y enlazando con el discurso de José Luis, sobre todo, son los que empiezan, así como la generación Y estaba como un poco, ha vivido muchos cambios en muy poco tiempo, el fin del trabajo, la irrupción de las tecnologías digitales, el terrorismo global, o sea, es una generación un poco traumatizada y un poco paradita que ha usado las redes sociales para cosas muy tontas. Los de la Z vienen con unas ganas excepcionales de arreglar cosas, de ser innovadores sociales, de ser emprendedores sociales, son gente muy joven pero que enseguida captan elementos disfuncionales de empresas, de formas de hacer, de la educación mismo y son ellos mismos los que proponen soluciones. O sea, que este enfoque proactivo de resolución de problemas además viene en un momento en el que el ser humano está preparado para ello. Yo creo que el potencial de esto es infinito teniendo en cuenta que tenemos las herramientas y tenemos los cerebros con ganas precisamente de cambiar las cosas, se han dado cuenta de que está mal pero de que hay cosas que son mejorables y quieren hackearlas, quieren, utilizando también metáforas de informáticas quieren hackearlas a mejor en un sentido de hacker intelectual positivo. Muchísimas gracias Dolors. Pues estamos hablando de metodología, de docentes, de la implantación en las aulas, quizás nos faltaría hablar de educación superior y focalizando quizás hacia el estudiante un poco por terminar ese barrido hacia la educación en general. Hugo, ¿qué estrategias de diseño de redes deberíamos tener en cuenta en educación superior? Mira, nosotros estamos trabajando ahora con Aulair's School en el diseño de una universidad nueva en Argentina, un desafío fascinante y muy divertido y nos parecía que la clave es que si vivimos en una sociedad red tenemos que pensar en términos de redes y paradójicamente muchas veces hay que hacer un desafío de redes, de construcción de redes analógicas antes que de construcción de redes digitales, porque todavía tenemos muchos problemas en construcción de redes analógicas. Es decir, yo cuando veo, cuando nosotros todos somos profesores universitarios hace muchos años, cuando tú ves, yo enseño en Cataluña, enseñé en tres universidades en estos últimos 15 años, cuando tú ves que el perfil de los alumnos, por ejemplo, en una era digital, en una era global, son chicos que normalmente provienen del mismo perfil geográfico, tienen la misma construcción de mundo, porque vienen de los mismos lugares, tienen la misma edad y tienen los mismos perfiles y además se pasan de primer año a quinto todo el tiempo juntos y si estás en la facultad de comunicación, no les pidas que vayan a la facultad de ingeniería porque hay un gap, hay una barrera infranqueable y además no les pidas que se junten con lo de tercero ni les pidas que se junten con lo de quinto, o sea, fíjate, no estamos hablando de tecnologías, no estamos hablando de redes digitales, estamos hablando de lo mal que se construyen las redes analógicas en entornos que tienen que ser globales y entonces ahí hay un desafío que me parece que es pedagógicamente fundamental que tiene que ver con aprender a construir redes y si son líquidas mejor en los entornos pedagógicos y esto implica un profe que sea mucho más mentor de la construcción de redes que si voy a hacer un trabajo en el aula desde el origen, desde el principio del trabajo esté pensado para una visibilidad digital, esté pensado para construir redes internacionales, que sea menos divulgador porque la divulgación está en la red o los contenidos están en la red pero el uno a uno no está en la red y me parece que hay un desafío súper interesante a nivel de diseño de redes, me parece que ahí está la clave y te comentaba en este proyecto que estamos haciendo en Argentina de una universidad está el otro elemento que es el arquitectónico fíjate cuando uno habla la fascinación que uno tiene con los labs cuando las referencias uno puede nombrar 20 o 30 referencias a nivel mundial de espacios arquitectónicos de labs donde volvemos a lo mismo pensamos en redes digitales pensamos en nodos en construcción de nodos no pensamos en aulas pensamos en espacios en espacios ágiles en espacios flexibles en espacios líquidos o sea que tenemos un desafío a nivel pedagógico tenemos un desafío a nivel arquitectónico y tenemos un desafío a nivel de dinámicas de construcción de red más allá del grupo de lo que pasa en la universidad y una última observación en España recibimos siempre estudiantes de Erasmus y mi experiencia no sé la de José Luis y Dulós pero a mí me pasa que paradójicamente vienen chicos de Erasmus incluso están viniendo chicos de Asia por lo menos en Cataluña están viniendo chicos de Asia y en vez de ir hacia ellos y seducirlos y hacerte amigo muchas veces lo que pasa paradójicamente es que se los excluye o sea les cuesta mucho conectar a los Erasmus terminan los Erasmus conectados entre ellos y los locales conectados entre ellos fíjate lo mal que estamos en construcción de redes porque lo primero que se le ocurre a uno que vive en una sociedad global es ir a quiero hacerme amigo de este alumno chino ¿por qué? porque seguramente me va a dar oportunidades que hoy no tengo me va a hacer conocer una visión de mundo que hoy no tengo etcétera etcétera o sea que fíjate antes de lo digital todavía tenemos que aprender a construir redes en entornos analógicos en los espacios concretos del aula muchísimas gracias Hugo bueno pues estamos hablando de entornos 2.0 de horizontalizar en definitiva la educación pues nos gustaría horizontalizar también esta mesa redonda abriríamos el turno ahora a las preguntas de los asistentes a esta fabulosa aula magna ¿alguien que quiera preguntar algo? ¿alguno de los invitados a la mesa redonda? mientras pensáis algo que decía Hugo respecto al diseño de espacios es decir efectivamente cómo la arquitectura de los centros la arquitectura de las universidades de las escuelas y de las aulas condiciona y determina los modos de participación piensa por ejemplo en cómo era el espacio en jardín de infantes y cómo después ese espacio se normalizó para el resto de nuestra educación en jardín de infantes pues jardín de infantes se llama ¿no? ¿quién de la arquitectura? infantes infantil entonces una actividad pues las sillas se agrupan en las cuatro esquinas y vamos a hacer no sé qué luego vamos a hacer un círculo y no sé cuánto luego está el rincón de ciencias y el rincón de no sé qué el aula estaba completamente apropiada por los estudiantes y ahora no es decir ahora ahí ir a sentarse a un sitio y no sé qué y ahí estar escuchando y mirando hacia adelante etcétera todo lo que sería la gamificación recuperar la gamificación dentro del sistema educativo aulas y espacios físicos que estén preparados para que interaccionemos de otra forma aquí hay avances yo creo que todo el mundo recuerda cómo eran las mesas redondas hace 10 años y las mesas redondas hace 10 años estaríamos todos detrás de una gigantesca mesa de madera parapetados y defendiéndonos de las preguntas del público ahora por lo menos hemos pasado estos diseños de sillones y mesas bajas que parece que nos hacen a todos más cercanos pero es un tema y el fenómeno de working spaces que está tan de moda o sea el espacio para trabajar donde en vez de estar solo conecto con gente que quizás no esté en mi en mi core business digamos en mi negocio pero en la máquina de café incluso puedo llegar a hacer negocios en paralelo y a mí me parece que eso es clave cuando y fíjate que ni siquiera tiene que ver con conectividad ni con 4G ni con dispositivos tiene que ver con enseñarle a los chicos y a los profesores muchas veces a que piensen en términos de redes que piensen más allá del aula que se piensen en mercados globales no el concepto de Castel de Glocal o sea soy de Burgos y está muy bien y la identidad burgalesa es espectacular pero tengo que pensarme en redes digitales profesionales nosotros con Aulair somos una empresa que trabajamos en todo Iberoamérica somos 10 socios y no nos vemos nunca yo creo que por no vernos no nos vemos nunca físicamente incluso hay dos que estamos en Barcelona y tampoco nos vemos o sea cuando naturalizas la red cuando la naturalizas cambia todo y los chicos todavía tienen problemas con eso les cuesta mucho salir del aula y naturalizar la red yo añadiría que además tenemos las redes o sea además como espacio del aula ampliado que comentaba dice el aula está en todas partes funciona fantásticamente bien que se creen a ver en grados a veces con 80 a 100 alumnos evidentemente la cosa es complicada pero si estás hablando de grados de grupos de 20 y tal se montan sus grupos de whatsapp o sea favorecer eso yo incluso incluso lo motivo al principio lo motivo y siempre pido que me incluyan y no me incluyen nunca no sé por qué será pero bueno el integrar esos espacios que ellos usan de colaboración fuera del aula integrarlos en el aula porque creo que eso sí favorece este contacto con esos erasmos que no se integran y con eso amplía los espacios de relación y permite pues que se creen otros tipos de relación que después mejoran también la relación offline mejoran también el tema de redes offline listas de twitter páginas de facebook no sé lo hacen solos normalmente pero si no lo hacen vale la pena provocarles y decirles que lo hagan y no querer entrar porque ya os digo si está el profe no es lo mismo y a nivel cognitivo Dolors ¿cómo afecta a nivel cognitivo el uso de redes sociales en educación? hablo de inteligencia individual inteligencia colectiva y la inteligencia emocional si me lo permites a ver esto siempre siempre que hablo de este tema alguien después hace la crítica y con toda la razón del mundo de que en 10-20 años el cerebro no ha podido evolucionar neurobiológicamente hasta los niveles que a veces estos que hablamos de internet decimos pues por ejemplo son más multitarea no es verdad o sea el cerebro humano todavía no es multitarea no ha evolucionado ha pasado muy poco tiempo y la evolución de los órganos vitales digamos las estructuras fisiológicas es mucho más larga con lo cual no ha llegado ahí pero si empiezan a notarse cambios si empiezan yo creo que como profesores todos hemos notado esta mañana me preguntaba no sé qué periódico lo de la comunicación oral no sé la oral pero la escrita desde luego ha cambiado y desde luego el hecho de que estemos todo el día comunicándonos en 140 caracteres o que nos comuniquemos de forma más abundante que nunca a través de whatsapp etcétera hace que nos comuniquemos peor o que estemos simplificando el lenguaje tampoco es ningún drama el castellano si leéis el cit el cantar del mío cit veréis que ha ido el lenguaje ha ido perdiendo complejidad con el tiempo pero el salto cualitativo que están provocando las redes yo creo que está abriendo paso a un nuevo tipo de lenguaje que cambia nuestras estructuras cognitivas al final también o sea yo creo que ahí vamos a estar de acuerdo y si no lo estáis luego me contáis el truco realmente el pensamiento complejo es algo que cuesta bastante que es un caballo de batalla bastante habitual en el aula o sea el nivel de de lo que captan de lo que son capaces de memorizar muy bien yo creo que porque está mal hecho deberíamos si trabajamos por proyectos por problemas conseguiríamos que esto cambiara pero memorizan bien en plan textual pero entender entender las cosas comprenderlas como para realizar análisis críticos etcétera a mí me preocupa les cuesta todavía les cuesta yo creo que ahí es una una asignatura pendiente que tenemos y que juega en contra de toda esta simplificación del lenguaje que estamos viviendo y que también es propia de redes o sea muchos conceptos muy dispersos pero a la hora de ir de ahondar mucho la verdad es que cuesta esto entre los cambios cognitivos que se me ocurren ahora se habla de que la memoria a largo plazo pierde papel o sea realmente les estamos pidiendo si les hacemos memorizar les estamos pidiendo algo para lo que ya no están capacitados cada vez somos más capaces de procesar mucha información a la vez pero no tanto de almacenarla tenemos el disco duro lo tenemos en la nube con lo cual ya no hace falta memorizar todos los que somos profes también sabemos que lo que son fechas lo que son estas cosas es que ya son incapaces y aparte tampoco sé si tiene sentido porque están a un clic están a una altura de clic lo que tiene sentido repito es esa elaboración crítica esa complejidad de conocimiento que yo creo que todavía todavía o por lo menos yo no estoy nada satisfecha como profesora de cómo lo estoy logrando creo que ese es el gran el gran kit de la cuestión combinar esa ese pragmatismo que no nos viene mal como latinos que sinceramente yo siempre digo que en el fondo un poquito más simplificado el pensamiento ya va bien que lo tengamos un poquito realmente la filosofía la historia europea sobre todo yo creo que es demasiado compleja demasiado enrevesada ya va bien simplificar un poco pero quizás como decía Einstein simplifica las cosas todo lo que sea posible pero no más allá de eso y creo que a veces en el aula notamos que se simplifica más allá de eso yo creo que es que